Cuentas con transparencia Academia y docencia La rendición de cuentas 2023 se acerca. Conoce algunos de los avances académicos y en docencia. Actualización de la normativa nacional sobre trabajo en alturas junto con el SENA. Apoyo en la construcción de la política de turismo del municipio de Ubaque desde el consultorio de turismo. Realización del quinto encuentro de pedagogía-ecología humana, formación profesional y pedagogías disruptivas, sus avances al desarrollo de la práctica educativa. Desarrollo de la decimoquinta jornada de internacionalización del currículo. 248 estudiantes participaron en el diagnóstico del idioma inglés durante el primer y segundo semestre en dos jornadas de clasificación programadas para los últimos cursos de inglés curricular. Súmate a la rendición de cuentas 2023. ¿Tienes preguntas o sugerencias? Escribe a audienciapublica.edu.co